El título de hoy es abuelita, no soy cocinera, soy emprendedora. Y les voy a contar un poco sobre los aprendizajes que yo he tenido desde que comencé con Happy, hace un poco más que tres años. Bueno, ya me dieron una mini introducción, pero también me quiero presentar personalmente. Mi nombre es Chris y tengo 27 años. Soy alemana, pero ya pronto me van a dar los papeles, ojalá. Y, bueno, yo siempre amé mucho viajar, ha sido mucho mi estilo de vida. Después de terminar el colegio, con 18, me fui a vivir un tiempo a Costa Rica, a Australia. De ahí en la U me fui a España. Fui por primera vez a Guate, hace cinco años, a trabajar aquí. Y, bueno, también me fui a trabajar a Nueva York. Y ahí fue que yo realmente me enamoré del asaí. Por los que no saben qué es el asaí, les voy a explicar rapidito, porque es la esencia de mi emprendimiento. El asaí es un superfood, lo que hoy en día decimos a los superingredientes, que ha ganado mucha, mucha popularidad en los últimos años. Es como una palmera, pero, bueno, crece y se ve como arándano, pero es una fruta llena de antioxidantes, esencialmente crece en Brasil. Y se ha vuelto tan famosa por todos los beneficios que dan los consumidores, y aparte porque es super rico. Nosotros lo vendemos en forma de un bol, que viene casi como helado. Y esa fue la idea inicial con la que comenzó todo para mí. Y hace tres años y medio, yo regresé a Guate, por el amor, en plena pandemia, y estaba terminando mi tesis sobre las lenguas mayas. La verdad que siempre había tenido en mente la idea o, digamos, las ganas de emprender, pero no sabía realmente en qué. Lo que sí sabía era que eran mis pasiones. Una de esas fue comer y probar comida en todos lados. Entonces, cuando llegué a Guate, y ya era fan de los asaíes, me frustré un poco porque no encontré cosas que me gustaban. Entonces, comencé a preparar en casa, pero nunca con la idea como para estarlo vendiendo. Lo que pasó es que yo vivía con mis suegros y se enamoraron. Y me dijeron, tienes que venderlo. Pero la verdad que no hay algo así aquí y la gente seguramente le va a encantar. Así que me tiré al agua y hace un poco más que tres años, en marzo cumplimos tres años, emprendí en la casa de mis suegros lo que hoy en día es Happy Superfood. Por los que no lo conocen, es un restaurante con actualmente dos sucursales, pero les voy a contar un poco más sobre los próximos pasos al final, rapidito. Pero estamos especializados en comida saludable, pero lejos de lo que es comida dietética. O sea, nosotros no queremos venderlo so típico y queremos cambiar un poco la imagen que tiene la gente en Guate sobre comida saludable. Por eso vendemos platos estéticos en buenas porciones, intentamos manejar precios accesibles y intentamos también que con nuestro concepto bastante playero, nos inspiramos un poco en Tulum, pues crea un oasis en la ciudad para las personas que quieren escapar un poco. Bueno, ahorita tienen un poco de info sobre mí, pero también quiero conocer un poco a ustedes. Entonces me interesaría, obviamente yo sé la fama que tiene la mano de crear emprendedores, entonces me interesaría, ¿quiénes de ustedes tienen mento o tienen el deseo de algún día en su vida emprender? Tal vez solo me señalan con la mano. Sí, bastantes, eso esperé. Qué bueno. Y tal vez hay alguien que también ya tiene su propio emprendimiento. Muy bien. Y por casualidad en el área de alimentos. Sí, buenísimo, me encanta. Entonces espero que hoy también te sirva mucho. Una pregunta que siempre hago para iniciar es algo que sorprende a muchos. Entonces me gustaría saber qué creen, con cuánto capital invertido yo logré vender mi primer bol en Happy, el primer día que abrí. Se me pueden tirar un número si quieren. No hay respuesta incorrecta. Vamos a preguntar diferente, que nadie se atreve. ¿Quién cree que fue más que 10.000 que sales? ¿Quién cree que fue más que 5.000? ¿Quién cree que fue más que 3.000? ¿Más que 1.000? ¿Quién cree que fue nada? No, les voy a decir. Nuevamente la gente cree que es importante comenzar con mucho capital porque vemos a los grandes, ¿verdad? Que ya hacen cosas grandes y nos olvidamos de que la mayoría comienza pequeño. Entonces yo vendí el primer día, el primer bol de mi vida con haber invertido aproximadamente 350 quetzales. ¿Verdad? Entonces, obviamente no estábamos al nivel que estamos hoy pero eso fue el primer paso y justo sobre eso quiero hablar hoy. porque lo que quiero soplar ya un poco es la situación en la que yo estaba. No fue la mejor situación para emprender porque acababa de llegar a Guate, llevaba un par de semanas aquí, no era mi país natal, no hablaba muy bien el español, sí lo hablaba bastante bien, pero no fluido, estaba lejos de hablar fluido. Me vi confrontada con leyes, con impuestos, con una cultura muy diferente a lo que yo aprendí durante la U, a lo que yo estaba acostumbrada. Estaba lejos de familia y amigos. Entonces, lo único que tenía fue la idea y el deseo de hacerlo. Entonces, en este momento lo más lógico y la verdad que lo único que me quedaba, también sin mucho capital que invertir, fue hacer un MVP. Y la verdad que yo me enamoré de los MVPs y por eso también le quiero dedicar un poco de tiempo hoy en la presentación y hablar sobre cómo comenzar pequeño y lograr escalar, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre el MVP de Happy. Aquí dos fotos un poco personales, pero la verdad que siento que es la esencia de emprender, ¿verdad? Es que lleva el espíritu de cada uno y que la marca al final es tu bebé y tú puedes meter todo el input que tú amas. Entonces, como dije, no tuve mucho dinero, pero vamos a ver también lo que significa MVP. Me imagino que la mayoría sabe que es el Minimum Viable Product, o sea, la forma más básica, más sencilla de testear o validar un producto en el mercado para ver si hay demanda. Y eso con el mínimo riesgo y mínimo capital invertido. Y bajo ese espíritu, pues comencé en la casa de mis suegros, como les comentaba. Y, digamos, comencé con aproximadamente 5 o 8 platos que giraban alrededor del asaí con un menú súper simplificado. No tuve dinero para pagar un fotógrafo, entonces un amigo me hizo ganas y tomó unas fotos que hicimos en la casa con papel cartón atrás, como esos que ven ahí. Comencé con una página en Instagram y comencé a vender solo por Instagram porque también es un canal de venta que, pues, no tiene ningún costo. No tuve tampoco mucho capital como para hacer marketing, entonces intenté desde el principio hacer marketing sostenible en vez de muy comprado. A eso me refiero a que realmente intenté hacer conexiones con personas en ese target. Nos comenzaron a buscar influencers y eso nos ayudó mucho crecer de forma sostenible en una comodidad que realmente le interesa. Tampoco invertí en herramientas. Digamos, usé la licuadora vieja casera de mis suegros, que fue un roló, pero fue lo que funcionó en este momento, ¿verdad? Porque, para que tengan una idea, una licuadora de esas que yo uso hoy en día, de las que necesito mucho, en cada sucursal, cuesta aproximadamente 8.000, 9.000 quetzales cada una. Entonces, eso fue muy en contra de lo que es un MVP, ¿verdad? En ese momento no era posible. Y hice las primeras compras, así, chiquititas. No tuve un motorista, obviamente, porque al principio, con suerte, había un pedido al día y ningún motorista iba a trabajar por eso. Entonces, yo recibí los pedidos, preparé el bol y los llevé en casa, en cargo a la casa de mis clientes. Entonces, puse esa foto conmigo con la bolsa, porque me recuerdo que en ese entonces fue casi que un milestone para mí, que yo dije, bueno, voy a comprar una bolsa térmica para llevar los ingredientes, o sea, los bolsas a la casa de mis clientes, de una forma más de marca, más de identidad de marca. Y cuando llegó esa bolsa, estaba tan feliz porque dije, por fin va a haber algo en la calle que refleja mi marca. O sea, era realmente algo súper chiquito, pero algo que recuerdo hasta hoy en día. En ese entonces, yo me recordaba mucho de lo que me decía una vez una de mis maestras de español en el colegio, que fue, al final, no intentes crear frases difíciles en español con vocabulario que aún no tienes, hazlo al revés, acércate a la creación de frases pensando en lo que quieres decir, trabaja con las palabras que ya conoces y igual te van a entender. Y de ahí vas allá aprendiendo. Entonces, me gustó mucho porque siento que se puede aplicar muchísimo al área de emprendimientos. Al final, la minoría de nosotros tenemos la ventaja o el regalo de tener mucho capital al principio, pero hay que cambiar el chip, hay que entender que eso también puede ser una ventaja. Y eso les quiero enseñar hoy con el MVP y lo que era el MVP para nosotros. La idea de eso, entonces, trabaja con lo que tienes a la mano ahorita y no piensa que es no suficiente. Va a ser suficiente porque vas a estar creciendo. Obviamente, no hay que actuar como que todo era flores y rosas. También había muchos retos que vienen con un MVP, pero eso es lo importante que entiendan, que si no hay retos o no hay problemas con su MVP, significa que algo no está bien, porque el MVP lo hacen para aprender, para encontrar su Product Market Fit, para al final tener un producto que ya tiene la demanda comprobada y que ya saben que realmente a alguien le interesa, ¿verdad? Y que van a lograr ventas también con eso. Entonces, los retos que yo tuve desde que inicié, obviamente al principio, eran muy diferentes a los retos que tengo hoy en día. En ese entonces, yo me recuerdo mucho también de retos mentales. Por ejemplo, las primeras semanas no había venta casi que, ¿verdad? La mayoría de los días yo estuve ahí seis horas, siete horas sentadas en la cocina esperando y una media hora antes de que yo cerraba, mi novio me compraba porque le dio lástima, pues, o sea, no hay que mentir, ¿verdad? Le gustó el producto, pero igual, igual desde entonces, yo comencé a poner su nombre y todo en un Excel por una base de datos y puede parecer ridículo, pero ese era el fundamento para que hoy en día me funcione todo bien, ¿verdad? Intenté hacerlo bien desde el principio a pesar de lo chiquitito que era y al final también, pues, me funcionó un montón. De ahí, obviamente, antes de poder abrir, necesitaba plásticos en los que vendía las cosas, necesitaba proveedores. Entonces, me fui al SEMA, fui a la terminal y ya se pueden imaginar que cuando yo fui a cotizar, la cotización no era tan atractiva. Entonces, rápido aprendí, me llevé a mi novio, di la vuelta, tomé fotos de lo que me interesaba, me dejó en el carro, dio la vuelta otra vez él y ahí sí ya las cotizaciones cambiaron. Lo que quiero decir es que hay que adaptarse a la realidad, ¿verdad? No podemos influenciar ciertas cosas, entonces, hay que adaptarse e intentar encontrar la mejor solución. También me recuerdo que esa licuadora de mis suegros que ya había mencionado que era un dolor. Al final, me enseñó la importancia de buenas máquinas y buenas herramientas porque obviamente no daba para el uso que yo tenía planeado y llegó un momento que se arruinaba cada dos días que tuve que ir a la zona 9 a la plaza Tivoli donde reparan las licuadoras Oster. Ya me conocían porque cada segundo día venían y no podía vender, pero era algo que después también logramos manejar y pues lo más capital que entra poco a poco uno puede tomar pasos, ¿verdad? Como dije también, el reto mental que uno tiene cuando comienza con un MVP tiene que ver mucho con resistencia. Por ejemplo, el título que yo escogí para esa presentación es anécdota, ¿verdad? porque yo también estaba sacando una maestría mientras que estaba emprendiendo y mi abuelita estaba súper insistente siempre que me llamaba de Alemania de cuándo iba a terminar la maestría y cuándo ya era hora y llegó un momento que yo le pregunté ¿por qué te interesa tanto? Yo me voy a terminar no te preocupes y me dice sí, es que yo pensé que ya cuando tienes tu maestría ya por fin vas a poder aplicar por un trabajo de verdad. Entonces yo me quedé así como sí, directo del corazón. Pero al final es que también hay que entender que uno no busque consejos donde no hay conocimiento, ¿verdad? O sea, no vamos a intentar convencer a personas que no entienden la visión que nosotros ya tenemos y tal vez podemos pensar un poco más allá. Una otra anécdota que también demuestra mucho los retos de iniciar y tal vez no saber bien aún cuál va a ser la demanda, de repente cuáles cosas pueden subir mucho la demanda. Era, yo como dije, trabajé con influencers y cuando por primera vez una influencer grande me pidió un bol, era en la etapa cuando casi nadie me compraba aún, entonces yo decía, bueno, voy a con mi novio a zona 15 a entregárselo y después vamos a comer algo porque normalmente no es que caía tan rápido el podido y se lo dejé en zona 15 a la influencer y dentro de dos minutos ella subió y yo estaba entrando otra vez al carro y lo vi y se me cayó el cielo porque dentro de un par de horas subimos casi mil seguidores y habían tantos mensajes que ya no me daba abasto y encima de todo eso yo le dije a mi novio va, tienes que manejar rápido a casa porque hay pedidos, o sea, por fin hay pedidos, ¿verdad? Lo que estaba intentando todo el tiempo y ¿qué pasó? Un típico guate, estábamos estancados en tráfico, nunca avancé en nada y al final tuve que, decía a las personas que me escribían que con mucho gusto lo iba a programar por el siguiente día y un 90% lo aceptó entonces ahí ya subimos un poco simplemente no estaba preparada a esa ola ¿verdad? Entonces una cosa que también después me hizo pensar ok, yo creo que tal vez ya llegó a un final mi MVP era el hecho de que llegó un momento que no me daba abasto y comencé con una empleada con una segunda con una tercera y al final íbamos a cuatro empleadas y yo en la cocina de mis suegros y ya no les gustó mucho lo que entiendo y me dijeron mira, creo que ya comprobaste que hay demanda o sea, si te ves vale la pena que vas a comenzar a buscar locales aparte de otra cosa como yo solo podía vender a domicilio estuvimos en pandemia también hay que decir que eso fue una gran ventaja que yo tuve muchas personas estaban buscando mucho en redes o a domicilio digamos para probar cosas pero el problema era que yo así con la manita cada topping lo hice así perfectito para que llegue bien porque era lo que los clientes iban a ver de mi marca pero los motoristas al final no mucho les interesó ¿verdad? no todos pero sí muchos de sus personas mandaron fotos a los clientes es que me llegó así no sé qué hacer y es difícil cuando uno realmente quiere pues que era bien con los clientes y fue un momento cuando yo dije la verdad que sí o sea, me encantaría tener un local y por fin poder entregárselo a un cliente así como debe estar y que ve que realmente es la decencia de mi marca entonces llegó el momento que yo tuve que concluir el MVP y preguntarme ¿fue un MVP exitoso o no? ahorita podemos verlo así la pregunta ok, vamos a ver si podríamos decir que yo llegué a mi Product Market Fit iba ajustando el menú iba conociendo mis clientes ya sabía más o menos a qué iba entonces decidí quiero entrar al mercado entonces podríamos decir ok podríamos decir que el resultado del MVP fue exitoso pero también vamos a ver en el caso de que me hubiera dado cuenta que no hay demanda por lo menos no hay producto como yo tuve en mente tengo que seguir ajustándome hasta que tengo Product Market Fit o simplemente digo no, no creo que hay el futuro me salgo en mi opinión eso también es un resultado exitoso les voy a decir por qué al final del día el MVP sirve exactamente para eso ¿verdad? no es para lograr la gran venta no vamos a volvernos millonarios durante el MVP lo que nos enseña es yo puedo entrar al mercado con mi producto o no entonces en el caso que lo logro es un éxito ¿verdad? pero también si no entro y me ahorré un montón de dinero y un montón de lo largo de cabeza porque el producto así como yo lo quería no iba a funcionar también es un MVP exitoso me ahorro un montón ¿verdad? por eso yo amo tanto los MVPs como les dije al principio lo hice casi obligatoriamente no me cago otra pero ahorita siento que es la única manera que realmente hizo posible el crecimiento que vivimos después y también siento súper importante mencionar que yo no siendo chatina veo que las posibilidades aquí en Guate son el máximo la verdad que las oportunidades que yo tuve por ser emprendedora fueron súper grandes yo lo comparo obviamente con Alemania porque de ahí vengo y en Alemania jamás jamás alguien me hubiera comprado solo por Instagram simplemente no funciona así o sea no ese modelo de negocio no existe en Alemania la gente no compra por redes sociales tampoco no marketplace o sea esas son cosas que yo aprendí aquí a usar ¿verdad? también como cosas que uno puede escribir en Whatsapp con el banco y cosas así jamás funcionarían en Alemania por seguridad de datos y todo pero al final es como que algo que facilita mucho aquí comenzar a ser un MVP porque también en Alemania jamás podría yo intentar vender desde casa sin haber formalizado mi empresa primero y ahí ya se pide un poco la decencia del MVP porque eso ya viene con inversión con algo mucho más legal algo mucho más de responsabilidad entonces siento que si ustedes quieren aprender deberían totalmente aprovechar e intentar hacerlo en Guate porque yo estoy súper agradecida por cómo manejan aquí todo lo que tiene que ver con emprendimientos y las oportunidades que le dan a uno como le dije después bueno me di cuenta si funcionó si hay demanda la demanda creció junto con nosotros entonces fue el momento de pues abrir nuestro local ¿verdad? el primer local y yo me recuerdo que en ese entonces yo estaba buscando como loca porque se pueden imaginar que si uno no es una marca tan conocida y más en un nicho como la comida saludable no es que automáticamente las puertas se abren en todos los centros comerciales que uno quiere ¿verdad? o sea no fue tan fácil comenzamos a buscar local desde septiembre y al final abrimos hasta abril del año siguiente ahí estábamos también viendo como yo ya estaba desesperada también estábamos viendo todas las opciones y al final había la opción de entrar a veces en un pequeño local que tiene un familiar que al final decidimos en contra no había parqueos era en zona 14 pero por varias razones no funcionaba pero llegó un momento donde yo a pesar de haber hecho un buen MVP llegué a digamos casi que un breakdown porque dije yo no sé si puedo con esa responsabilidad que ahorita vienen en forma de esos nuevos retos yo sentí que ahorita todos me venían encima que ahorita iban a venir a costos fijos van a haber gente que va a depender de mí de mis sueldos es una gran responsabilidad que no hay que olvidar y ahí encima de todo eso que para mí en ese momento fue lo peor fue que yo decía yo no tomo café ¿verdad? no me gusta y yo decía a mi novio en algún momento es que ahí si ya tengo local yo voy a tener que hacer café y yo no sé hacer café y me puse a llorar o sea fue ridículo obviamente ¿verdad? pero en ese momento fue todo demasiado porque no me sentí preparada a pesar de que había hecho un buen MVP entonces tomé un paso atrás dije no a local en zona 14 y comenzamos a buscar con un poco más tranquilidad haciendo bien las cosas de ahí se nos abrió una oportunidad que también quiero mencionar otra vez lo importante que es un MVP porque muchas personas nos preguntan cómo entramos a Fontabella a Plaza Fontabella que al final es un centro comercial de bastante prestigio y ahí tuvimos mucha suerte porque desde que vendí en casa tuvo una clienta súper fiel en Instagram y resulta que ella era la persona responsable para meter negocios en Plaza Fontabella entonces ya conoció la marca tuvo mucha confianza en una marca nueva y nos apoyó un montón y sigue siendo nuestra clienta entonces estamos haciendo las cosas bien pero entonces decidimos que vamos a abrir en Plaza Fontabella tuve que ampliar el menú porque obviamente con 5 a 8 platos en un centro comercial llenando el horario comercial que de repente no era hasta las 2 de la tarde sino hasta las 9 de la noche tuvimos que ampliar recetas de almuerzo recetas de cena cafés y pasteles light para la tarde o sea la verdad era un proceso como digo los retos no desaparecieron simplemente cambiaron de forma incluso se volvieron un poco más grandes pero uno ya en el proceso ya no lo siente tanto los pasos así se sienten simplemente como el próximo paso lógico y también te da la oportunidad de crecer con ese proceso y yo sé que es un poco lo que siempre dicen todos y uno no lo entiende hasta que le pasa a uno que uno se vuelve todólogo y esa era una manera que a veces no se siente tan bonito o sea yo creo que ahorita yo podría poner en mi CV que soy administradora soy departamento de finanzas o era verdad uno ya no mercadeo diseño fotos recursos humanos me volví electricista plomera me volví lo que se puede imaginar verdad o sea uno tiene que estar en todo porque al final si uno no lo es nadie lo va a hacer pero también es una gran ventaja a pesar de que muchas veces uno se siente agobiado al final uno aprende un montón todos los procesos y ya más adelante cuando estás delegando nadie te puede decir nada porque tú entiendes exactamente el proceso si alguien de tus empleados te dice eso no se puede yo lo intenté es por eso y eso pero tú sabes exactamente que se puede porque tú ya lo hiciste tienes otro otro puesto o sea otra posición para poder negociar y aumentar con la gente y también dentro de tu equipo te toma más en serio porque saben que realmente ya has hecho el trabajo que están haciendo bueno ahí fue que abrimos verdad el primer de nuestros dos socorzales actualmente y me imagino que muchos de ustedes han escuchado esa creencia que todos los negocios tienen perdidas en los primeros meses que están en funcionamiento entonces la verdad que no de forma ignorante sino realmente ya con certeza porque yo sé que a mí me pasó yo puedo decir que eso es mentira gracias a Dios o gracias a mi MVP otra vez porque lo más importante siento que sí hay que tomar al lado seguro y no digo que no planeen pérdidas en los primeros meses siempre es súper importante tener un colchón de seguridad de manera financiera porque nunca sabemos qué va a pasar viene una pandemia o vienen bloqueos quién sabe siempre puede pasar algo verdad pero no es necesariamente cierto que cada negocio sí va a tener va a tener pérdidas en los primeros meses pero eso en mi opinión solo es posible con todo el trabajo que se hace de antemano por eso otra vez subrayo tanto el MVP porque yo puedo decir con mucha felicidad que en todos los meses que estamos en funcionamiento con Happy en ninguno de los dos sucursales en ningún mes desde los dos años que los tenemos hemos tenido pérdidas ni salimos tablas siempre hemos salido muy bien con utilidades netas buenas entonces yo veo la razón por eso en que aprovechamos mucho el MVP para el tiempo que aún no tuvimos ninguna inversión de capital pues ya crear una identidad de marca ya comenzar a crear una comunidad que ya estaba esperando que estábamos por abrir en Fontabella el primer local y entonces como que mi resumen de eso es un poco de que para nosotros el capital para iniciar fue secundario nosotros nos enfocamos mucho mucho en pues crear un love brand ¿verdad? ¿con eso a qué me refiero? les quiero enseñar unos comentarios que hemos recibido desde que abrimos porque siento que obviamente me hace muy feliz verlos pero también es evidencia de que lo que intentamos hacer sí funcionó ¿verdad? comentarios como que la gente nos dice es o sea lo pido para animarme me lo paso contento todo el día cuando les pido gracias por crear un lugar súper lindo con comida deliciosa se nota que le pusieron mucho amor es alimento que llena el alma lo amé me quería fascinar hasta me animaste a empezar con un emprendimiento algo similar 100 puntos gracias a ustedes por el servicio se han vuelto mi lugar favorito me encanta Happy o amamos Happy todas esas cosas son pues comentarios que me llenan de felicidad pero como les digo al final lo que me demuestra es que hemos logrado algo y eso es crear un love brand ¿verdad? ¿y a qué me refiero con eso? pues para mí el love brand que hemos creado consiste en cuatro puntos específicos que primero va al valor humano ahí me refiero tanto al personal que está representando su marca como también a la fidelización de clientes ¿verdad? por ejemplo yo cuando comencé en la casa de mis suegros y comencé con mis primeras dos empleadas ellas comenzaron conmigo súper informal confiaron en la marca a pesar de que aún no era nada vieron la extra mía y se quedaron conmigo y hasta hoy en día están trabajando conmigo llevan tres años conmigo y crecieron juntos conmigo que son Andrea y Carmen una de ellas ya se volvió también gerente en Fontabella y esa foto fue nuestro primer convivio antes de tener un local pero desde antes fue súper importante para mí esa cultura y también digamos cómo la marca también afectó sus vidas personales que realmente es algo que les aporta a la vida incluso a los empleados por ejemplo en el caso de ellas dos el año pasado se superaron personalmente e hicieron su bachiller con enfoque en el emprendimiento porque les encantó mucho el tema y siento que Happy Sea forma parte de ese proceso de ellas dos también yo sé que estoy molestando con ese MVP pero mientras que tuvimos el MVP obviamente como la mayoría de las personas nos pidió por Instagram me dio la oportunidad de comenzar a seguir a cada persona que nos pidió por dos razones primero yo pensé si me suben algo y me etiquetan buenísimo porque da mucha confianza a otras personas y me hacen un boca a boca excelente pero la otra razón y casi más importante era que yo tenía una oportunidad única de conocer al 100% mi valla persona de una manera que otras personas o otros negocios sueñan ¿verdad? o sea yo ahí pude ver dónde se mueven normalmente dónde estudian si viajan o no si viajan a dónde viajan qué coman normalmente o sea realmente yo entendí bien mi valla persona y lo tenía súper claro ya en el momento que iba a abrir el primer local físico también en ese entonces o sea hasta hoy en día yo estoy conectada en todas las redes de Happy 24-7 al principio obviamente era muy cansado porque no voy a mentir uno recibe muchas quejas muchas veces con mucha razón al final estamos también aprendiendo ¿verdad? pero al principio era muy pues agotado recibía solo feedback negativo porque nadie te busca y te escribe bueno casi nadie ya vieron comentarios pero normalmente el 90% de las personas se toma el tiempo para decir algo pues si no estaba contento entonces era muy cansado de recibir eso mucho hasta que cambié el chip y dije no la verdad que hay que ser muy agradecidos porque la gente siente esa cercanía con nosotros que hemos creado por las redes y se dirige directamente a nosotros no nos pone públicamente en Google en Facebook qué sé yo sino que nos busca a nosotros nos da su feedback es un feedback es data por la que otros negocios pagan mucho dinero para recibirlo y nosotros lo recibimos directamente por esa cercanía que hemos creado con el cliente también en ese sentido ponemos mucha atención en la filialización de nuestros clientes que pasó de una manera natural y auténtica no es que los esforzamos para que eso pase sino simplemente se ha vuelto ¿verdad? por ejemplo esa foto esas son de Ani y Mario las hemos subido hace dos meses creo que en nuestras redes porque ellos cuando aún estuvimos sin local en la casa de mis suegros comenzaron a pedirnos los dos y un par de meses después creo que fue el día de su boda y los dos sin haber hablado con el otro querían dar una sorpresa al otro y pensaron yo creo que hoy le quiero hacer algo súper bonito le voy a pedir happy entonces los dos independientemente del otro le pidió happy con una nota súper especial personalizada al otro mientras que se estaban arreglando para su boda y obviamente lo sabíamos entonces cuando ellos ya por fin recibieron las dos entregas lo escribieron o sea la verdad es impresionante la importancia que ya ha tenido ese producto en nuestra vida para que los dos nos sentimos tan conectados sobre un producto en nuestro día de la boda ¿verdad? el final como digo son historias que demuestran ese valor humano que nos gusta tanto y que al final del día es mucho más importante que el capital con el que vas a iniciar no digo que no tiene importancia lo que digo es que tienes que tener muy claras las prioridades y regreso a trabajar con lo que tienes en ese momento el segundo punto de los cuatro que yo veo como pilar de la front de happy es el propósito con el que hemos intentado salir desde el principio porque yo desde que llegué a Guate la verdad que estaba un poco sorprendida porque decía la verdad que hay tanto potencial en Guate hay producto tan fresco de buena calidad aquí pero igual la alimentación la dieta general no es tan buena verdad entonces no sé si se recuerdan en ese entonces como hace tres años no era tan común que uno caminaba por la calle y ahí habían banners de por ejemplo barista que ya como hoy en día dicen menú fit menú saludable eso es una tendencia nueva hace tres años que yo llegué aún no estaba tan popularizado entonces fue como un nicho de mercado que yo vi una oportunidad que dije realmente es algo donde puedo aportar con el conocimiento que llevo ya de otros lados pero también digamos no solo propósito en ese sentido sino también algo que siempre me ha gustado mucho no solo aquí en Guate sino en otros lados fue como negocios que hicieron eventos talleres charlas todo en combinación con pues temáticas que se alinean con mi propósito entonces ahorita me hace muy feliz que tenemos por ejemplo series de charlas sobre alimentación de cuerpo como eso afecta a mi estado de bienestar y todas esas cosas ¿verdad? me da un escenario para poder por fin hacer eventos que siempre me gustaban mucho también por ejemplo fue el día de los océanos el año pasado creamos una bolsa sostenible pero dice this bag saved the turtle porque lo hicimos en conjunto con un proyecto en Monterico que ayudan a las bebés tortugas ¿verdad? entonces cada compra iba directamente a este proyecto y otra vez es un proyecto que realmente me encanta un montón pero también está súper alineado con lo que hago en Happy entonces es digamos un propósito que sí funciona con mucho sentido en mi love brand o por ejemplo el último ejemplo que para el día de cáncer junto con una amiga que es sobreviviente de cáncer hicimos una campaña de un corazón pink y todas las ventas de este corazón que se llamaba Berries and Booies corazón se fueron a donar prótesis mamarias para sobrevivientes de cáncer de mamá de mamá entonces a eso me refiero con propósito ¿verdad? o sea no es suficiente salir a la calle y decir ay es que me encanta la comida saludable y ahorita yo quiero que todos comen saludable o sea eso no es un propósito o sea un propósito es algo que yo refuerzo con acciones y que va alineado con lo que hago pero sí que viene de corazón ¿verdad? o sea eso también siento que es muy importante que realmente hacemos digamos proyectos que se nota que vienen de corazón y que no solo son como un acto de marketing de este área yo me acuerdo que tuve una clienta que después me entrevistó para un programa de radio y yo no la conocía personalmente pero ella después me decía que ella desde que comé happy me quería agradecer porque ella sentí que yo había cambiado la vida de su mamá yo me quedé así porque no entendía mucho pero ella me explicó que su mamá desde siempre ha sufrido mucho de enfermedades que venían conectados con una mala alimentación y simplemente no le interesaba cambiar eso entonces dice que un día la convenció de que ella iba a escoger un restaurante en Fontabella y que simplemente venga con ella y le decía que iba a comer saludable ¿verdad? y la llevó a happy y gracias a Dios se enamoró y desde entonces dice que cada semana pide y que eso le cambió totalmente el chip que ahorita le gusta un poco probar más cosas diferentes está abierta a probar cosas saludables y dice que ya ha mejorado mucho su salud y sigue mejorando entonces al final del día es algo súper bonito que me hace muy feliz y nunca pensé que iba a llegar a esas alturas que alguien me iba a decir cambiaste la vida de mi mamá pero me hizo muy feliz y siento que refleja muy bien a lo que me refiero con propósito bueno bueno de penúltimo la experiencia es mi punto favorito porque les puedo enseñar por fin mis bebés que son mis locales y les voy a explicar con las fotos a qué me refiero ¿verdad? por ejemplo nosotros intentamos desde el principio crear realmente un ambiente playero entonces yo desde Alemania traje cucharas así que tenían palmeras traje bols de coco porque aquí no encontré los que me encantaban me fui un año para navidad con maletas vacías y me llevé todo solo lleno de estas cosas para la apertura y nos ayudó un montón porque al final la gente nos ayuda mucho con el marketing cuando les gusta el ambiente que has creado aparte también yo insistí mucho que en Fontabella yo quería un techo de palmas y insistí que tenían que ser palmas de verdad y hasta hoy en día vienen muchas personas que dicen es que siento que cuando vengo a Happy voy a la playa es que incluso huele a la playa y yo decía sí porque es para mí de verdad y nos funciona un montón son cosas así son detalles que al final si valen la pena dar la mía extra y hacerlos bien pensado y eso también yo sabía que a la gente le gusta eso porque pues sabía que hacen vacaciones en cosas tropicales y todo esto de ahí en conjunto con eso de la experiencia hace poco vi algo que me encantó mucho porque yo obviamente si alguien me pregunta yo siempre digo bueno sí en Happy yo vendo calidad obviamente si yo vendo comida saludable yo vendo ingredientes de calidad pero al final del día ya aprendí que uno simplemente puede vender calidad porque todos van a vender calidad nadie va a decir yo vendo productos de mala calidad tengo el ejemplo de Nike verdad no venden zapatos de calidad sino venden superación lo que vende Rolex no son relojes de calidad ese estatus o lo que vende Ford no son caros de calidad venden seguridad entonces yo me puse a pensar y yo estoy 100% segura que logré que con Happy ya no vendo solo calidad yo vendo también bienestar la gente viene se siente bien se siente relajada puede comer cosas sin pensar doble y pues que todo va en conjunto para que ese bienestar se vive al 100 ah perdón ese es el segundo local que tenemos en Condado Concepción y de ahí el último punto de Lovebrand que para mí también es la innovación en el sentido de que como dije hace tres años no había tanto esa tendencia de comida saludable y todo eso era realmente un nicho que no lo hizo más fácil pero era algo nuevo que yo en Alemania ya vi que subió bastante entonces dije ¿por qué no va a funcionar aquí? ¿verdad? y también eso de seguir ampliando digamos renovando el menú a cada rato pero a base de la demanda que hay y no quedarse atrás eso creo que esos cuatro puntos en conjunto han logrado que desde el primer día que abrí a pesar de que fue en la casa de mis suegros hemos creado un Lovebrand que al final me permitió crecer y para terminar ahora solo rapidito obviamente no me quiero quedar con los dos sucursales que tenemos actualmente ya tenemos planes de ampliar a varias zonas incluso al mismo tiempo queremos crecer un poco más rápido y también obviamente uno tiene que seguir aprendiendo y ser flexible y Happy también fue mucho aprendizaje mucho también de ver qué se puede simplificar qué se puede perfeccionar y todo eso así que también ahorita estamos por lanzar un nuevo proyecto que siempre va conectado a este pero que va a ser bastante diferente y espero que pronto pueda contar más y para cerrar los consejos que yo daría a alguien que quiere emprender y que ya vi que son bastantes aquí bueno yo siempre recomiendo que amplíen mucho su red y que haga mucho networking al principio puede ser un poco costoso más para personas que tal vez son un poco más introvertidas pero vale totalmente la pena porque yo por ejemplo como me dijeron o sea como dijeron en la introducción yo participé en varias competencias de emprendimiento de mentorías y eso me apoyó un montón al final siempre uno tiene un pie en la puerta ya tiene un contacto que le pueda apoyar cuando quiere cambiar de rumbo cuando quiere un nuevo local cuando quiere simplemente consejos ayuda un montón y también buscar aliados y apoyo eso sí aliados estratégicos porque si no no tiene nada de sentido trabajar con otras marcas reconocidas por ejemplo ahorita nosotros tenemos una colaboración con los productos de Marce Fitness que obviamente fue un hit porque nos ayudó mucho digamos la sinergia de todos los fans que ella tiene pero también aceptar cuando hay temáticas que uno no entiende o sea yo no sé de leyes tampoco sé o sea si sé contabilidad lo que estudié pero no es como para yo llevar la contabilidad de un negocio entonces es válido buscar la ayuda en tiempo porque esas son cosas que después se pueden perjudicar mucho a uno con no comprar ventas me refiero a que intentan hacer marketing y una creación de comunidad sostenible porque la experiencia que nosotros tuvimos es que al final si tienes una comunidad que realmente es fan de lo que tú haces te ayuda un montón y no dependes de que bueno voy a invertir tanto en una empresa de marketing y espero un retorno de tanto sino que realmente ya corresol el marketing no digo que no trabajes con una empresa de marketing solo que sea un apoyo y no tu único pilar para el marketing por ejemplo nuestra experiencia fue que trabajar con influencers fue mucho mejor que cualquier inversión que hemos hecho en Facebook Ads estar en todo pero aprender a delegar ya cuando viene el momento eso sí delegar personas capaces también hemos tenido malas experiencias en eso pero uno aprende ¿verdad? y a mí me costó mucho delegar soy muy perfeccionista pero así me permite realmente concentrarme en las cosas que son para el crecimiento y ya no en el día a día que muchas veces roba la mayoría del tiempo hacer un MVP siempre creo que no tengo que decir más sobre eso y enfocarse al 100% en lo que aporta tu producto a la vida de tus clientes no solo en el producto en sí espero que o sea intenté realmente enseñar por qué con ejemplos reales porque sé que es un consejo que recibe mucho pero espero que se dio a entender bastante hoy ser flexible y atreverse porque como dije los retos no se van simplemente van a cambiar de forma y probablemente van a ser retos más grandes con los pasos más grandes que uno da pero uno tiene que ser flexible porque al final emprender sí es una montaña rusa pero no puedes olvidar que estás trabajando por tu sueño y no por el sueño de alguien de más así que el que tiene que dar la extra mía al final día eres tú y algo que me gustó mucho y que yo puedo confirmar al 100 nunca crees que tú vas a obtener lo que tú mereces al final obtienes lo que negocias eso tiene que ver tanto con con empleados como con si quieres un local y quieres una renta más baja o sea aplica en todo ¿verdad? al final del día atrévete a negociar y hacerte fuerte por tu marca y de último como ya dije no busquen consejos donde no hay conocimiento para evitar conversaciones como la que yo tuve con mi abuelita y si están abiertos a consejos de personas que están donde ustedes quieren estar o que están en la industria que a ustedes les interesa uno siempre puede aprender siempre y cuando esa persona tiene conocimiento ¿verdad? bueno si no me siguen en redes ahí nos pueden seguir si quieren también les traje unos vales de un bol gratis por si quieren probar Happy que mi cuñada ahorita les va a repartir espero entonces verlos ahí ya sea por Fontabella o por Condado Concepción esto es mi socia perdón ahí había una foto de ella antes pero me la llevé pero si si tiene alguna duda o algo yo siempre estoy feliz de apoyarle si puedo obviamente entonces ahí están mis datos de contacto y bueno espero que se pueden llevar algo de esto gracias obviamente muchos emprendedores que tenemos aquí son muy generosos en contar su historia y son muy genuinos pero verdad te sale lo genuino que viene desde el fondo de tu corazón así que qué linda historia me encantó en este espacio damos la oportunidad para hacer preguntas directamente a Christy yo tengo algunas aquí apuntadas pero primero les doy chance a ustedes bueno antes gracias por compartir tu historia y ser tan transparente yo tengo una startup de comida pero no es al 100 saludable es completamente indulgente son brownies chocolate azúcar igual de mantequilla de maní de todo y agradezco muchísimo que hayas sido tan sincera con los retos que uno enfrenta al principio que vale una cocina pequeña electrodomésticos que se arruinan después tu mamá te está regañando y quería saber si tú podías contarnos alguna experiencia puede ser una experiencia mala porque siempre he pensado o intento mantenerme firme en la creencia de que uno no pierde uno aprende o gana entonces tal vez alguna experiencia entre comillas negativa de la que hayas aprendido lo más así de la que hayas aprendido muchísimo que pudieras compartirnos ok bueno primero gracias verdad y felicidades que atreviste a emprender la verdad que no voy a mentir hay muchos que me vienen a la mente verdad yo creo que uno de los más grandes aprendizajes que yo tuve fue ya un poco más adelante en el momento que yo dije bueno es mucho para mí quiero comenzar a delegar porque yo creo que ya no estoy haciendo bien todas las cosas a que me dirijo verdad o sea yo podría hacerlo mucho mejor y la marca sufre porque yo no tengo más horas al día entonces yo intenté delegar y busqué personal capacitado verdad y voy a ser sincera a pesar de que lo pasé por un proceso así filtrado y todo eso por una empresa externa fue una experiencia súper mala fue una persona que no soportó mucho lamentablemente y al final tuvimos que partir caminos yo había perdido dinero y tiempo invertido en esto verdad entonces siento que eso fue uno de los aprendizajes más grandes porque después yo me senté con mi equipo y yo les dije cuéntame cómo fue la experiencia con ustedes ahorita con esa persona que iba a hacer mucho de mi trabajo y me contaron que al final del día todas las tareas que yo le pedía a esa persona lo dio a otras personas en el equipo verdad entonces al final yo aprendí ok ellas ya pueden porque al final hicieron el trabajo de gerente ya desde hace meses y también dije ok entonces vamos a sacar algo bueno de eso y eso fue cuando subieron esos puestos de gerentes dentro de mi restaurante y fue cuando ya las personas que ya habían hecho digamos a puerta cerrada todo el trabajo por fin ya estaban en el puesto que merecían entonces al final fue como un aprendizaje feo porque sí como digo fue una pérdida de cierta manera y un poco de abuso de confianza también pero después me ayudó un montón pero lo que me ayudó fue juntarme con el equipo preguntar y estar cerca y entender gracias ¿qué otra pregunta? bueno yo en lo que se animan tengo varias pero primero me encantó dos cosas una bueno muchas pero resalto dos una es como tú te diste cuenta que tu propuesta de valor realmente era bienestar ¿verdad? sí y no limitarte a crear pues comida saludable para vender entonces creo que eso es bien poderoso porque como dices tú logras ese enganche de comunidad de un amor más allá de comerte lo que compras en Happy lo segundo es esa cercanía con el cliente que tú creo que muy muy inteligentemente la encontraste en esa interacción en redes sociales para empezar y me hizo pensar en yo ayer tuve una sesión con una persona de Estados Unidos que habla mucho de transformación pero me pareció muy interesante porque ella decía que el poder no siempre está en ver resultados o sea por ejemplo no ver cuánto estoy vendiendo cuánto he crecido etcétera sino las historias detrás de la transformación entonces creo que tú con Happy has logrado entender y los clientes se han enamorado por la transformación que ellos pasan a través de tu negocio entonces creo que el poder de las historias es muy importante y eso me encanta una pregunta que yo te quería hacer Cristi es si has tenido algún mentor tú mencionas la mentoría pero si has tenido algún mentor en el camino cómo lo has encontrado cómo se ha desarrollado esa relación o si en un futuro buscas otros mentores que te apoyen sí bueno la verdad es que el puro inicio no no tuve mentor fue algo que me que hasta cierto punto no me costó pero llegó un momento que yo dije ok con mi conocimiento ya llegué a tope y eso fue el momento donde sí busqué mentorías pero de una manera digamos muy dirigida verdad o sea yo busqué primero competencias de emprendimientos que prometían al mismo tiempo digamos como cursos pero también mentorías de personas en esa industria por ejemplo cuando participé en el GSEA que es el Global Student Award me pusieron de mentor el dueño de Palermo verdad entonces fue algo que yo pude aprender mucho porque incluso tenía restaurante incluso en Fontabella también y tenía mucha experiencia en todo lo que tenía que ver entonces sí o sea me pudo abrir los ojos en muchas cosas que yo misma sabía que tenía falta de conocimiento entonces por eso también subrayo tanto que siento que es súper importante buscarlo porque es nada de debilidad o sea al final buscar ayuda en los lugares correctos al final es súper inteligente y sí sigo buscando mentorías siempre justo hace una semana me junté con el fundador de Barrista para ver más cosas de ampliación de sucursales y esas cosas o sea al final por eso digo siempre que va dirigida a una dirección específica de conocimiento de esa búsqueda de mentorías siento que es el máximo y una pregunta que también pensaba era mencionaste que viste la oportunidad bueno viste en Alemania y esa tendencia a comida saludable viste aquí en Guate verá como todavía no había mucho de eso pero hubo alguna otra cosa en ti que te apasiona en relación a esa a este tema y también cómo entraste a conocer más de gastronomía y de cocina sí digamos que de eso de que me gusta mucho la industria de restaurantera siempre lo sabía pero o sea no solo porque me gusta comer sino porque como digo siempre que yo viajé un montón lo que más hacía fue probar restaurantes diferentes probar cosas que me gustan o sea realmente me apasionaba esto yo no nunca aprendí ser cocinera verdad por eso también siento que nuestra cocina es bastante pues digo down to earth no sé si tiene sentido pero es como algo muy básico pero muy bueno que se puede implementar muy fácil en la vida de las personas pero sí digamos que después yo obviamente hice cursos así especializados en por ejemplo cosas saludables pero es más sobre saber más tener más conocimiento sobre ingredientes más que cursos de cocina porque como digo al final normalmente el proceso de como yo pongo nuevas recetas en el menú es yo veo algo o pruebo algo por ejemplo cada vez que voy a Alemania yo digo wow es el máximo ¿verdad? ¿será que yo lo logro? ¿será que se puede adaptar? ¿será que se puede tropicalizar para Guate? y cuando ya vengo aquí busco todos los ingredientes hago mil pruebas mis chicas en la cocina siempre sufren los días que yo vengo porque dejo un desastre pero sí es donde hay lleno de recetas probamos un montón también me importa mucho la opinión de ellas porque he aprendido también que a la gente en Guate le gusta mucho lo chapín ¿verdad? entonces también siempre ahorita vamos a sacar muchas nuevas recetas y también hay muchas cosas más chapinizadas entonces eso es un poco el proceso pero sí es bastante humano ese proceso de ampliación de mi vida que linda me encanta ahí tenemos otra pregunta dale yo tengo una pregunta usted contó que cuando vino a Guate o sea lo que me intriga a mí es que hablaste de networking y siendo el azahí algo no común en Guate ¿qué hiciste tú para conseguir el contacto que te diera el azahí? porque esa es la parte principal de tu negocio tú lo tuviste que importar o tuviste que buscar con puros contactos quien te daba el azahí sí como digo al principio mi posición no era la mejor para comenzar con todo ¿verdad? y si tiene razón el azahí es digamos la esencia pero también el ingrediente más difícil de conseguir entonces me costó miles pero ya si te das cuenta ya también en Guate hay varios proveedores locales que ofrecen esto ¿verdad? que apoyó un montón en simplificar ese proceso y y sí ahorita como les dije que vamos a también tener otro proyecto nuevo que es aparte de Happy pero sí en ese proceso también por primera vez vamos a vamos a lograr importarlo directamente de Brasil pero sí es un proceso gracias me inició bueno hola muchas gracias por tu conferencia me encantó sobre todo a mí que yo también estoy empezando con mi emprendimiento pero mi duda va más con cómo te ha ido con tu socia porque yo he escuchado muchas historias de horror de que los socios le juegan la vuelta a uno lo sacan horrible entonces cómo te ha ido con ella te ha gustado qué cambiarías y eso y agregando esa pregunta también cómo llegaron a ser socias y como dices tú la relación con cualquier socia creo que puede no ser tan fácil entonces sí no totalmente gracias por la pregunta la verdad que por eso dije al final me solté un poco a mi socia pero era en mis notas pero después se me fue sí o sea la búsqueda de la socia fue también una de las cosas más difíciles que tuve que hacer por varias razones primero por una mental porque yo vine yo vine mucho con ese con ese mindset de que yo quiero ser sola yo puedo sola cuando yo hago sola sale mejor muy perfeccionista de una manera no buena no buena entonces el momento cuando yo comencé a buscar sociedad fue después de terminar la MVP y decir ok quiero abrir el local porque si hay demanda pero no hay que ser realista o sea no tuve el capital y también obviamente para muchas personas es una alternativa pedir un préstamo en el banco que para mí tampoco era una opción porque no tuve ni DPI ni NIT y menos un crédito un historial crédito aquí en Guate ¿verdad? entonces me quedó la sociedad y la verdad que fue una muy buena decisión eso sí porque creo que escogí una buena persona escogí a mi suegra yo sé que siempre dicen que uno no debería mezclar familia y negocios o amigos y negocios pero la escogí por razones muy obvias para mí que eran que primero ella es la mejor vendedora del mundo que yo conozco o sea ahorita si ella estuviera aquí ustedes ya le hubieran comprado tres cosas cada uno que no creen que necesitan o sea es de verdad la llevo a todas las negociaciones y con ella aprendí a negociar porque vas a obtener más entonces eso fue punto uno punto dos fue que ella me vio ya trabajando un año casi que en su casa y tenía toda la confianza del mundo en mí y me dijo desde antes yo sé que tú vas a dar siempre tu máximo esfuerzo y si por alguna razón después no pega el local no pasa nada yo sé que tú vas a haber dado todo tu esfuerzo o sea no tengas esa presión aparte financiera atrás pensando de que si eso no va a salir bien yo te voy a hacer problemas ella me dijo desde el principio que confía mucho en mí y que eso no iba digamos que causar problemas entre nosotros aparte de eso también obviamente dejamos todo súper arreglado de forma legal no había ningún área gris todo está en blanco y negro no es así como que me voy a juntar con mi suegra y hagamos un restaurante así no fue todo fue bien organizado las acciones cuánto porcentaje corresponde a quién también nuestras tareas bien distribuidas desde el principio sabíamos exactamente qué esperar la una de la otra entonces digamos que como hemos hecho todo ese trabajo de anticipación eso nos ayudó un montón y como digo sin el apoyo financiero de ella no hubiera sido posible para mí abrir el local entonces ahorita estamos creciendo juntos eso es lo bonito que ya ve también los frutos de la confianza que tuvo en mí y también en el nuevo proyecto está involucrada de la misma manera entonces sí pero también yo tuve mis notas que quería decir que al final es una decisión tan importante porque realmente es como casarse con alguien o sea la socia la vas a ver más que tu pareja que tus amigos la tienes que rindar explicaciones cuando esta vez no va tan bien ¿verdad? o sea ya no es solo tu responsabilidad pero también es lo bonito de que al final no sientes esa presión solo encima de ti sino también ahorita hay otra persona que está igual de preocupada por tu marca y creo que creo que es un arte el llevar la relación como cualquier otra relación ¿verdad? pero creo que lo que dijiste considero yo que es de lo más importante es por escrito o sea blanco y negro y puedes separar negocios de la relación personal es difícil es fácil decirlo pero todo en blanco y negro o sea tú esto yo esto y si nos salimos así va a ser ¿verdad? entonces creo que eso es importante ahorita te pasamos el micrófono gracias yo más que una pregunta solo te quería decir que yo ya había ido al restaurante una vez fui porque mi hermana es celíaca y nos dijo que fuéramos para ahí no sé si tiene que ver algo con el que lo hayan hecho así para gente que no come gluten y sí me gustó la verdad que es rico y he ido más seguido por eso porque como no no hay no tiene hay cosas sin gluten y así y también me parece reinteresante saber la historia de este restaurante pues que ya había ido o sea a mí sí me sorprendió cuando cuando me enteré que era este pues ay qué bueno gracias sí pero solo era eso gracias ay qué bueno entonces solo ajá si sí en algún momento pensaste en estos públicos de personas que no pueden gluten o otras condiciones de salud sí la verdad que eso fue paso a paso pero como digo obviamente en mi menú de 5 bols no había pensado tanto en eso también lo interesante es como que hace dos semanas también me enteré que yo soy intolerante al gluten entonces ajá pero qué bueno que ya tengo bien el restaurante no pero sí o sea al final era paso a paso verdad también cuando yo puse por ejemplo los perdón los pasteles o sea los postres fit verdad que tenemos todo el día que son sin gluten sin lácteos sin azúcar todas esas cosas al final son cosas extras que sí o sea no voy a mentir obviamente son un poco más caros que voy por ejemplo a Starbucks que está a la par verdad también consigo un cheesecake a 30 quetzales en Happy lo puedes comprar a 35 pero sí al final la gente que valora esas cosas sí sabe por qué y sí regresa por esas cosas y también siento que es una bonita base de confianza porque es lo que quiero lograr verdad que la gente puede llegar y sin dudar o sin estar pensando así como será que puedo comer eso será que no sé qué verdad siempre también intentamos adaptarnos mucho hay clientes si tienen como dudas extras o quieren cambiar algo intentamos no siempre lo logramos pero intentamos adaptarnos porque yo ahorita ya que estoy aprendiendo que es comer sin gluten sí es difícil verdad pero sí o sea son esos detalles que siento que la gente la más confía en la marca buenísimo yo tenía una pregunta otra pregunta Cristi es actualmente ¿cuáles son tus retos más grandes? sí actualmente sí creo que mis retos si los hubiera conocido hace tres años y ahora yo pero la verdad que actualmente mis retos más grandes son estandarización de procesos verdad el hecho de que queremos crecer más y más rápido obviamente requiere un proceso de estandarización porque lo que quiero lograr es que los clientes no se dan cuenta quién está cocinando en la cocina hoy si hoy vino tal tal chica o tal chica sino que todo está pues la identidad de marca está igual en todos lados verdad que la calidad se mantiene otro otro gran reto es simplemente la decisión de qué vaya a hacer en el futuro con la marca verdad o sea que ahorita se abrieron muchas puertas que es una bendición pero al mismo tiempo es mucha responsabilidad por lo mismo de que ya tengo ahí como 15 chicas en los sucursales aparte gente externa con la que trabajo o sea ya no es solo yo por la que tomo las decisiones y sí eso y lo que siempre sigue siendo reto creo yo pero creo que eso no está limitado a los restaurantes es el recurso humano verdad que al final yo creo que también en los restaurantes la fluctuación de personal es muy alta pero gracias a Dios logré mantener bastante mis chicas buenas como dije que tengo desde el principio pero sí cuesta un montón ya hemos tenido casos de robo ya hemos tenido casos de pues impuntualidad hasta un punto que ya no lo pudimos mantener verdad o sea esas cosas que al final afectan mucho el día a día cuando uno tiene mil otras cosas que hacer pero sí o sea al final son como los retos más actuales yo te diría que no sé el 99.9 de los emprendedores te dice el recurso humano pues obviamente los retos de manejo de personas son los más comunes y más grandes creo yo me encantó que mencionaras tanto el MVP pues y el tema de bootstrapping porque pues uno lo enseña en los cursos de emprendimiento y todo pero creo que no les cuesta a veces dimensionar el nivel pero creo que tú los mostraste muy bien cómo de muchas formas lograste eso y qué diferentes niveles de bootstrapping pero que tú eso fue crítico en el desarrollo de tu negocio así que sí sí fue la base para todo por eso por eso dije yo creo que ya estaba molestando los con ese MVP pero es que yo lo mismo antes que yo estaba en la UDI me hablaban del MVP es que todo suena bonito hasta que ya de repente a uno se le abren las puertas es como bueno me tiro de una y uno tiene que tomar la decisión así como lógica decir bueno mejor hago un MVP no tengo que ponerle ese nombre pero sí quiero probar el mercado quiero conocer a mis clientes a mis clientes y si por eso estoy insistiendo tanto en eso porque yo sí veo el éxito de muchas cosas que funcionaron bien en Happy después en esos primeros meses en la casa bueno yo quería terminar Cristi con una pregunta obviamente en el camino emprendedor hay muchos momentos difíciles unos más chiquitos que otros pero el día a día trae siempre pues momentos difíciles entonces en esos momentos difíciles o los más difíciles ¿qué es lo que te motiva o te ayuda como a pararte y decir no tengo que seguir y ver ¿qué es lo que más te motiva? creo que son tres puntos que normalmente me apoyan bastante cuando estoy así como perdiendo la cabeza un poco número uno es uno que ya también les enseñé que son como que el feedback con los comentarios o como un buen comentario aquí que uno no espera ¿verdad? que ese recordarse de uno de por qué comenzó o sea suena muy realista pero al final por eso el propósito es tan importante porque sí le mantiene a uno vivo en los momentos difíciles que uno está como la verdad y si solo trabajo en la oficina mejor entonces eso le mantiene a uno muy motivado también de ahí el segundo punto es la realidad que es la responsabilidad que uno ya tiene ¿verdad? yo no quiero quedar mal a ninguna de mis empleadas porque como digo ellos me regalaron mucha confianza cuando aún no lo merecía entonces ahorita también quiero regresarles esa confianza ¿verdad? y por eso lo tomo muy en serio y otra cosa es siempre me recordarme como que de la meta final que uno tiene en mente ¿verdad? yo creo que todos emprendemos no solo porque ok tengo mucha pasión para esto también hay que ser sincero al final del día necesitamos pagar cuentas ¿verdad? hacemos eso también porque es nuestro trabajo entonces puedes ser cansado después de un tiempo pero siento que recordarse de la meta final que uno tiene por ejemplo si uno tiene el sueño de ok yo a esa edad yo quiero vivir afuera en tal lugar y tal vez ya haber ampliado mi emprendimiento hasta ahí ¿verdad? eso es por ejemplo un sueño que uno se puede recordar o simplemente pues a mí me gustaría ya cuando tengo algo estabilizado hacer algo más como NGO ¿verdad? quiero aportar ya con la gente con lo que he creado o sea son metas finales o fines más grandes que uno puede tener en mente que son personal para cada persona pero sí o sea esas son como las cosas yo me recuerdo mis sueños siempre como para seguir diciendo ahorita tal vez está un poco difícil o sea estás trabajando mucho pues pero al final del día vale la pena porque es el único camino para llegar a lo que tú quieres hacer buenísimo pues nos encantó escucharte Cristi aquí a la orden lo que podamos apoyarte y les pido un aplauso más para Cristi gracias aplausos